¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Cariño, he tenido una pesadilla horrible. ¿Horrible? Ya está, ya está, ya está. ¿Qué pasa? Ya está. Yo estaba embarazada, sola, en un lugar frío y oscuro y húmedo y... Y de repente aparecía tu hermano Gabriel o alguien que se le parecía mucho. Y entonces... Ya, ya pasó. Sacaba de mi vientre a mi hijo y se lo comía a Vicente. Se lo comía como ese cuadro de Goya que vimos en el Museo del Prado antes de casarnos. Horrible. No sabía solamente así una pesadilla, ya está, ya pasó. No, Vicente, no. Yo lo he vivido como una premonición. Porque eso es lo que hará el bastardo de Carolina cuando llegue aquí. Mi amor, no deberías creer en premoniciones ni en bobadas de esas. Si no, no conseguirás nunca dormir tranquila. Lo único que necesito para dormir tranquila es que le quites de la cabeza a tu padre esa idea de que tenemos que educar al bastardo de Gabriel como si fuera nuestro. No puedo hacer eso. Yo quiero criar a nuestros hijos, mi amor. A los míos. No a los de una mujer que no conozco de nada. Rosalía, mi padre ha amenazado con desheredarme si no lo obedezco en esto. ¿Qué quieres? ¿Que lo perdamos todo? Lo perderemos de igual manera. Si ese bastardo llega a esta casa. Ya lo sé, mi amor, ya lo sé. Pero ahora lo importante es mantener contento a mi padre. ¿Qué? Tú tienes que luchar por tus hijos, Vicente. Ya sé que no los tenemos todavía, pero llegarán. Llegarán y nosotros. Tenemos la obligación de darles lo que les corresponde. No te desanimes, hombre. Pero si todos los bodegueros de la comarca saben lo que vale. En cuanto sepan que los cortazas antes de pedido, van a venir aquí como moscas a contratarte. Eso sí, alguien quiere enfrentarse con los cortazas. Porque ya te digo que hay mucho acojonado por aquí suelto y no quieren invistarse con don Alejandro. Que no sé por dónde tirar, la verdad. Hasta he llamado a mi primo, el de Madrid, el que me expresó ir a trabajar a la fábrica de lavadoras. Pero ¿tú qué pintas montando lavadoras? Si tú eres un hombre de campo. Hombre, además no te vayas a la ciudad como hace todo el mundo que aquello debe estar lleno hasta reventar. Es lo que tenga que hacer. El caso es que igual porque mi primo me ha dicho que no hay de la China. Que allí no hay trabajo para nada, ni para fregar los suelos. Ya, si está la cosa muy mala, si se está yendo la gente para Lima ni para Suiza. Me dice que no puede hacer nada por mí. Y encima me ha echado en cara no haber aprovechado la oferta cuando me la hizo. Mira, te quedas aquí, no le hagas caso, ya está, claro. Pues si te van a volver a contratar los cortazas, ya, a ver. Rafael y Eduardo siempre dicen que eres lo mejor que tienen allí, que eres imprescindible. Bueno, eso no lo tengo yo tan claro. Estuve hablando con don Rafael ayer. Para que se pensara esto del despido y tal. No hubo manera de hacerle entrar en razón. Además, en ese momento apareció el malnacido de Vicente y casi me echó a mí. ¿Hiciste eso? No tengo por qué mentirte. Gracias por dar la cara por mí. No tenías por qué. Joder, es que me repatea cómo te están tratando. Además, tú que has estado toda tu vida enlomándote por sus malditas bodegas que te den la patada de esta manera, ¿no? La verdad que si todo pinta tan mal como parece, voy a tener que plantearme irme al extranjero a ganarme la vida. Conozco a mi padre perfectamente. Cuando se le mete algo entre ceja y ceja, no se le puede hacer cambiar de opinión. Y menos aún en este asunto. Pero tú eres su primogénito. Haz valer tu condición, Vicente. Por favor, no me atosigues. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Eh? Que terminemos en la calle, sin un duro. Yo siempre he contado con la fortuna de los Cortázar. Y tú siempre has contado con la de tu familia. Ni tú ni yo sabríamos vivir de otra forma. Tu padre no nos va a echar de la casa. Por favor. Sí que lo haría. Sí. Sí que lo haría. ¿Qué quieres? ¿Terminar trabajando de, no sé, de camarera o de algo peor? No. No, por supuesto que no. Ni yo lo permitiría. No consentiría nunca que te humillases de esa manera tan asquerosa. Pero por eso precisamente, Rosalía, tienes que obedecer a mi padre en este asunto. Vete a Argentina con tu familia. Estate allí con ellos hasta que nazca el hijo de Carolina y luego regresa con él. Pero yo no quiero irme a Argentina. Yo quiero estar a tu lado, Vicente. Ya lo sé, mi amor, ya lo sé, pero... Aquí también vas a estar muy bien. Llevas mucho tiempo sin ver a tu familia. Es una ocasión perfecta para estar con ellos. Mi familia eres tú. Yo quiero estar a tu lado, Vicente. No allí, al otro lado del Atlántico. Rosalía, te lo agradezco, pero si de verdad quieres ayudarme en esto... te vas a ir a Argentina. Buenos días. Últimamente le vemos mucho por aquí. Quería saber si ya ha resuelto la denuncia que puse ayer. ¿Ha detenido ya a su sobrino? No, todavía no. Va a tener que esperar como todo el mundo. Ya sabe, las cosas de la justicia son como las de Palacio. Van despacio. Pero si tiene a ese criminal en esta comisaría. Ya lo sé, ya lo sé, pero yo tengo que tener una orden de arresto y aún no me ha llegado. El juicio, no sé cuándo será, pero el juez está estudiando ahora los cargos. Creo que no lo tiene nada claro. Pues está clarísimo. Su sobrino llenó mi morada amenazándonos a mí y a mi familia. ¿Qué más necesita para meterlo en el calabozo? Pero yo qué quiere que le diga. Ya le he dicho que esta denuncia lleva su tiempo. Las cosas van muy lentas. Se pierden documentos. Siempre pasan cosas. Los procesos se alargan. En fin, hay que tener paciencia. Bastante paciencia tuve ayer, soportando los improperios de ese energúmeno. Espero que se vuelva lo antes posible a Madrid. A ese tubulio del que nunca debió salir. Tenga cuidado con lo que dice. Ese tubulio del que habla es la casa de mi difunto hermano donde vivía con mi cuñada. Una mujer honesta, decente, no como otros. Eso no lo dirá por mí, ¿verdad? Ella sería incapaz de hacerlo de usted. Asustar a una pobre niña a la que el tarambana de su hijo ha dejado embarazada para poder quedarse con su hijo. No se metan asuntos que no le conciernen. Eso tiene que ver con mi familia. Quiero decirle que mi sobrino está prometido con esa chica. Y eso también concierne a mi familia. No me gusta como los cortazan están intentando quedarse con ese crío. Toma, ya está. Gracias. Será mejor que bajemos a desayunar, ¿no? Deben estar esperándonos. No lo creo, hace rato que he visto a padre salir de casa. ¿Ah, sí? Pues yo tampoco puedo tardar mucho en ir a las bodegas. Hablando de las bodegas... Me he enterado que has despedido a Roberto. ¿Por qué lo has hecho? Bueno, se equivocó en un pedido muy importante de Cárdenas y eso nos ha hecho perder dinero. Bueno, cometió un error, de acuerdo. Pero, ¿tanto como para despedirlo? Tú siempre has cuidado mucho a los trabajadores y ellos en parte te aprecian por eso. ¿Qué es lo que ha cambiado? No ha cambiado nada. Pero lo que tú llamas aprecio, otros a veces lo convierten en tomarme por el pito el sereno. Solo he dado un golpe de autoridad, nada más. Pero hay golpes y golpes, Rafael. Y Roberto siempre ha sido muy trabajador y muy respetuoso. A ver, Elena, es un fallo muy grave. Hemos estado a punto de perder a uno de nuestros clientes preferidos, ¿de acuerdo? Igualmente creo que te has pasado un poco. Eso era más propio de Vicente que de ti. Mira, estoy harto de esta familia, harto. Cuando me quedo de brazos cruzados me decís que no hago nada y cuando hago algo me decís que me paso. ¿Esto qué es? Pero tranquilízate, no te lo tomes así. ¿Por qué nada de lo que hago os parece bien? Nada. ¿Qué coño queréis de mí? Da igual, da igual, déjalo. Pensaba que tú eras la única que me entendía, pero ya veo que no. Claro. Puedes apartar, por favor. Vale. Pero, Ana, ¿este qué mosca le ha picado? No lo sé. No lo sé, pero ya me enteraré. Yo tengo un amigo, un Icasio, que se pasa la vida de país en país. Ahora mismo está ahí en Dinamarca cogiendo fresa. Dice que luego se va a Francia a vendimiar y que más tarde que irá a Holanda a coger tulipanes. ¿Pero también hay temporeros para recoger flores? Bueno, claro, si Holanda no veas tú el terreno que tienen allí plantado de tulipanes. Dice, yo si quieres, pues, puedo hablar con él y te doy el teléfono y a ver si lo ponéis de acuerdo y lo acompañas. ¿Y eso se paga bien? No, ya te lo digo que sí. Además, tú, joven, no tienes trabajo, no tienes nada que te ate. Bueno, no te creas, Dimas, que igual sí que tengo algo que me ataque. Eso lo hice por Manuela. Al final ha conseguido tenerla a sus pies. Y si yo estoy a los pies de Manuela es porque yo quiero. Y no hables mal de mi novia que no me gusta. Pero ella no te va a dar de comer. No, eso es cierto, no me va a dar de comer. Mira, yo voy a hacer una cosa. Yo te voy a dar el teléfono y tú ya decides y te lo piensas si quieres llamarle y os llegáis a un acuerdo. Gracias, Dimas. Hola, aquí tienes. Bueno, y yo me voy a seguir con el reparto. Hola, hasta luego. Adiós. Pues eso es lo que hay. Así que a lo mejor ahora tengo que empezar a investigar a ver si es una coacción o un intento de secuestro. No me amenace, Ortega. Sé lo que está haciendo y no se saldrá con la suya. ¿Qué quiere decir? Llamaré al gobierno civil para denunciar su dejadez y que lo obliguen a tramitar de una vez mi denuncia. Y si puedo, haré que le quiten el cargo por incompetente. Tome, hágalo. Llámeles. Vamos, cuénteles. ¿Por qué razón mi sobrino entró como una furia en su casa? Cuénteles que su hijo Gabriel dejó embarazada a una chica. Y que ustedes ahora quieren quedarse con ese hijo. ¿Eso es lo que quiere? ¿Un escándalo que arrastre por el fango en nombre de los Cortázar? Se está metiendo con la persona equivocada. Ese niño es sangre de mi sangre. Y no voy a consentir que acabe siendo hijo de un delincuente y una camarera. Es usted quien se equivoca. ¿Por qué? ¿Le guste o no le guste? Yo soy la autoridad en este pueblo. Y puedo hacerle que las cosas sean muy difíciles. Pero quiero decirle una cosa. Apoyaré siempre a mi sobrino y a Carolina. En todo lo que haga falta. Está escogiendo el bando equivocado, Ortega. Y lo va a lamentar. ¿Averiguaste algo en casa de los Reverte? ¿Conseguiste la botella de vino intoxicado? No. Lo sabía. Lo sabía, Elena. Tenía que haber ido yo a por esa botella. Ay, Vicente, no hubiera servido de nada. La botella ha desaparecido. Renata la buscó por todas partes y no la encontró. Lo que sí he averiguado es que Ricardo, la noche antes de morir, bebió de esa botella. Y era una botella de las bodegas Miranda. Entonces es casi seguro que fuese vino lo que le provocó la muerte. Sí, tal y como sospechábamos. ¿Y de qué puñetas nos sirve saberlo si no tenemos una botella para demostrarlo? Ay, escúchame. También averigüé dónde compraron esa botella. ¿Dónde? No te lo vas a creer. En la fonda. Así que si había una botella, seguramente habrá más. Tenemos que ir allí. Tenemos que ir allí y conseguir una botella igual. Es la única manera de demostrar la historia de Ormeche. ¿Qué haces tú aquí en las bodegas? ¿Buscas a alguien? Creo que Roberto no ha venido ahí. Te busco a ti. Tenemos que hablar. Ya. Pues si es para repetirme todo lo que me dijiste en el calado, no me interesa. Ya te dije que no necesito tu compasión. No, 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 es que no, no quería hablarte de eso. Vengo a pedirte que no despidas a Roberto. De verdad te vas a librar de él por una tontería. Que no es una tontería, a ver cómo te lo tengo que explicar. Además, ¿tú qué sabes de negocios, Manuela? Nada, nada, no sé nada. Lo único que sé es que Roberto es uno de los mejores trabajadores. Es que me parece increíble. O sea, te quieres aprovechar de nuestra amistad para interceder por tu novio, ¿no? Pues mira, ya te puedes ir por donde has venido porque no vas a conseguir nada de mí. ¿Pero por qué me hablas así? Porque me sacas de quicio, Manuela. Si tan fácil crees que es llevar una bodega. ¿Por qué no haces una? ¿Por qué no la abres y luego me lo cuentas? No, es que yo no te reconozco. Tú no eras así. ¿Me puedes decir la verdad de por qué despides a Roberto y por qué a mí me estás tratando de esta manera? ¡Ah! Mira, ya te he dicho todo lo que te tenía que decir. ¿Entiendes? Si realmente crees que el hecho de que Roberto sea tu novio tiene que ver con que se haya equivocado en un pedido muy importante, estás bastante equivocada. Pues no, sí que tiene que ver, y mucho. Y también tiene que ver lo que pasó el otro día en el calado, cuando querías darme un beso. Ah, sí, no te preocupes que me dejaste muy claro lo que sientes por mí. No volverá a suceder. Lo estás haciendo todo por despecho. Porque me has visto feliz con Roberto y lo que quieres es quitarlo del medio. Pero que ha sido Roberto el que ha cometido un error garrafal, no yo. Seguramente piensa tanto en ti que no puede estar por el resto de cosas. Que no, que no, que no. Que lo que a ti te pasa es que como no te correspondo, has decidido fastidiarme la vida. Eso no es verdad, Manuela. A ver, por favor, reconócelo. Reconócelo por lo menos. Sé valiente. Que no, no soportas un no como respuesta. Porque en el fondo eres un altivo y un orgulloso como tu hermano, Vicente. ¿Por qué? Porque eres un cortázar. No me compares con mi hermano. Yo soy yo, y punto. Sí, eso creía. Pero eres igual que Vicente y que Gabriel. Pues yo pensaba que tú eras más honesta conmigo. Pero eres una interesada. Solo te quieres aprovechar de mí. Te piensas que como somos amigos desde pequeños, pues me puedes pedir lo que quieras y que yo diré que sí como un tonto, ¿no? ¿Pero qué estás diciendo? ¿Cómo que qué estoy diciendo? Ahora eres tú la que niegas la realidad. Pero te lo advierto. Esta vez, tus coqueteos y tus bailes y tus buenas palabras no te van a servir de nada. Porque tengo muy clara la decisión que he tomado. ¿Y sabes qué? Yo no la pienso cambiar. No te reconozco. Bueno, ¿pero qué hacen aquí? Ustedes no son bien recibidos en mi fonda. Pilar, tenemos que hacerte una pregunta que es muy importante. ¿Pero cómo pueden tener la cara dura de venir aquí con lo que le están haciendo a mi hija? Son ustedes unos demonios. Unos demonios que la quieren dejar sin su niño. Vaya, ya veo que estás al corriente de todo. Fuera de aquí. Vamos. Esta es mi casa y aquí mando yo. Y no quiero verlos. Pilar, si te sirve de consuelo, nosotros tampoco estamos de acuerdo con lo que quiere hacer nuestro padre. No me venga con esas. Todos los cortazares son iguales. Pilar, si estamos aquí es por el asesinato de nuestro hermano Gabriel. La verdad, tú eres la única que nos puedes ayudar a esclarecerlo. Estamos buscando unas botellas de vino Miranda. Unas que se vendieron bastante baratas. Sabemos que le vendiste una, por lo menos a Ricardo Reverte. No habrás visto a mi hijo Adolfo. No, no lo he visto. Quita ahí. ¿Dónde vas con eso? No me acabas de decir que te ponga un vino. Lo que me faltaba ya, que me vieron tomando un Miranda y le fueran con el cuento al patrón. Si ya me tienen manía con esto, firmo mi sentencia de muerte. Pues chico, tú te lo pierdes, porque aparte de ser un buen vino, lo tengo a muy buen precio. Me la quedo yo, que no está de más conocer a la competencia. Muy bien. Pues un vinito para don Ricardo. No la abras, me la llevo entera. Esta noche tenemos una cena de despedida y así la probamos todos. Sí, le vendí una botella a Ricardo Reverte. Pero a mí me da igual lo que estén buscando. Les he dicho que se vayan. Pilar, este es un asunto de vida-muerte. Estamos seguros de que esas botellas, o al menos algunas, están envenenadas. ¿Envenenadas? Creemos que Ricardo Reverte y el padre Genaro murieron por haber de una de esas botellas. Y puede haber más muertes. Por eso que es muy importante que recuerdes si te queda alguna botella en la funda. No, ya no. Fueron unas botellas que nos vendió un trabajador de las bodegas Miranda a muy buen precio. Eran tres botellas sueltas. ¿Y el padre Genaro compró una de esas botellas? Sí. Era tan agarrado que cuando se enteró que estaban tan baratas. Eso es lo que pasa por comprar vino barato. Pilar, tenemos que encontrar la tercera botella. Piensa. ¿A quién se la vendiste? Es que... Es que no me acuerdo. Ahora no me acuerdo. Lo siento. Bueno, si te acuerdas... No sé, de cualquier cosa, de lo que sea. Avísanos, por favor. Y no le cuentes nada a nadie. Vamos. Alcalde. Qué raro que estén aquí los cortázar. ¿Qué pasa? Alcalde, ¿usted recuerda si yo le vendí una botella de vino Miranda que estaba muy barata? No, no. ¿Por qué lo preguntas? Porque los cortázar andan buscando esa botella porque dicen que están envenenadas o yo que sé, algo así. ¿Qué estás diciendo, Pilar? No, a mí desde luego no me has vendido ninguna de esas botellas. Y me suena muy extraño eso que me estás contando. ¿Y qué quiere que le diga? En fin, ¿qué le pongo? No, nada, nada. Nada, que acabo de recordar que tengo una consulta. ¿Qué? ¿Emborrachándote? Solo es una copa. Es que me aburro, Santiago. Pues eso, tiene una fácil solución. Ponte a hacer uno de esos puzles que tanto te gustan. Sí, claro. Para que me lo destroces, como el otro día. La culpa fue tuya. Me sacó de quicio que me hayas ocultado esa revista con tus fotos. Ay, Dios mío, lo que hay que oír. No quiero hacer más puzles. Lo que quiero es salir de esta casa. Y el único pretexto que tenía que era sacarme el carnet de conducir. Hasta eso me has prohibido, Santiago. Una mujer decente tiene que estar en su casa. Y por lo que he visto en esas fotos yo creo que todo día te queda mucho que aprender para ser decente. Ser decente no significa estar muerta de asco, encerrada todo el día. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que no aguanto más. Que me voy a la calle a dar un paseo. Te pongas como te pongas. Haz lo que quieras. Pero no me molestes más. Gracias por la información. Sí, hace mucho tiempo que no nos vemos. Cuando vaya a Madrid nos vamos a tomar una copa a ese lugar que te gustaba tanto. El mismo. Hasta pronto. ¿Con quién hablaba, padre? Con la persona que nos va a ayudar a acabar con ese impertinente de Ángel Ortega. Yo pensaba que ya le había puesto una denuncia por lo que pasó el otro día cuando se presentó aquí amenazando como un energúmeno. Sí, lo hice. Pero su tío lo protege y me da largas para que entre en el calabozo. Y ese energúmeno sigue campando a sus anchas haciendo lo que quiere. Así que la policía no piense mover un dedo contra ese imbécil. No sé por qué, pero me lo imaginaba. Pues padre, no podemos consentirlo. Sí, hay que dejar claro que el que se enfrenta con los Cortázar tarde o temprano lo pagará. Y ese sobrino de Ortega no va a ser menos. ¿Y cómo va a ayudarnos la persona a la que ha llamado? Cuando estuve en la capital tuve muchos amigos policías y con el tiempo algunos ascendieron en el calafón. Y uno de ellos ha visto los antecedentes de Ángel. ¿Y qué ha descubierto? Ese chaval es un prenda. Ha estado en todos los reformatorios sabidos y por haber. Pero nada para meterlo en la cárcel. Pero sí para impedirle a ser policía. Sí, había oído que quería presentarse a las oposiciones. Pero claro, si destapamos sus antecedentes será difícil que alguien con su pasado sea policía en este pueblo. Y si Carolina se niega a entregarnos el niño habrá que darle donde más le duele. Ya. Arruinar la carrera de su novio. Exacto. Y acabaré con todo lo que se interponga entre mi nieto y yo. Andrés, Andrés Morgan. ¿Qué te pasa? A ver, que te estoy saludando. Te estoy diciendo buenos días en holandés. Me lo he enseñado a Nicasio, el amigo de Dimas. Al final te vas a recoger tulipanes, ¿no? Algo voy a tener que hacer mientras no me salga trabajo aquí. Tampoco te mates a aprender holandés que vas a estar del lomo en el campo todo el día recogiendo flores. Ya, si ya me imagino que no va a ser un trabajo fácil. Me dio la duros a cuatro pesetas, pero me ha dicho Nicasio que allí en un verano no puedo sacar lo que dos años enteros aquí. No me digas. ¿Y cuáles son tus planes? ¿Cuándo te vas? Me voy cuanto antes. Marcho para allá. La idea es, pues, estar allí un tiempo, ahorrar lo que pueda y luego volver para comprarme una casa, casarme con Manuela y ya me buscaré un trabajo en otra bodega. Oye, que tú me pensarías un par de veces eso de dejar sola a tu novia. Me he enterado de una cosa que te afecta. ¿El qué? El señorito Rafael no te ha despedido por lo del envío a Cárdenas. Te ha despedido porque te quiere separar de Manuela. Al parecer, él está coladito por ella, pero ella, como está contigo, pues, le ha dado calabazas. Al menos, de momento. ¿Y tú cómo sabes eso? Lo vi en las bodegas. Manuela fue a pedirle que no te despidiera, pero él no hizo ni caso. Vamos, que te ha echado porque está celoso. ¿Qué pasa? Ha ocurrido un imprevisto, Santiago. Vicente y Elena Cortázar han estado en la fonda preguntando si tenían o si habían vendido una botella adulterada de bodegas Miranda y lo han preguntado así, abiertamente. ¿Estás seguro? Que yo los he visto salir con mis propios ojos de la fonda. Y Pilar me ha dicho lo que te estoy contando. maldita sea. ¿Cómo lo habrán averiguado? Yo creo que han localizado a un maché antes de que se esfumara. No, no, no. Un maché no ha sido. Te lo aseguro. ¿Cómo lo sabes? Porque no sé y ya está. No hay preguntas más. Bueno. Pero algo tenemos que hacer porque yo no quiero ir a la cárcel. No te preocupes, Bernardo. Los informes forenses no hablan de ninguna sustancia tóxica y hemos eliminado las botellas que acabaron con la vida de Ricardo Reverte y del padre Génaro. No tienen por dónde cogerlos. ¿Y la tercera botella? ¿Tú sabes dónde está? Porque yo no. No. No lo sé. Tenemos que encontrarla. Espero que los cortezas la encuentren antes que nosotros porque si no... Estamos perdidos. Si no, estamos perdidos. ¿Me ha despidido porque no soporta que esté saliendo con Manuela? Eso es. Empiezo a entender muchas cosas de lo que ha pasado con don Rafael últimamente. Ahora que sé que Manuela no me va a fallar. ¿Estás seguro? Sí. Si Manuela le gustara a don Rafael ya se había ido con él. Es mucho mejor partido que yo. Pero si te vas a Holanda le dejas el camino libre ya sabes cómo son las mujeres. Bueno, tú verás. Pero desde que se casó falta ese ingreso y aunque yo tengo unos ahorrillos los voy a agotar en cuatro días pues mi hija que prometió ayudarme ahora se ha olvidado. Pero lo que más me entristece es que también se ha olvidado de mí. Manuela. Sé que está esperando un... ¿Qué te pasa, hija? No, nada, nada. Es por lo que estaba escuchando en la radio que me he puesto triste. No me mientas, hija, que soy tu madre, ¿eh? ¿Te quieres dejarme toda preocupada? Anda, cuéntamelo, Manuela. ¿Por qué estás tan triste? Porque creo que he perdido a Roberto. ¿Y por qué dices eso? Porque hoy me he encontrado a Dimash por la calle y me ha dicho que... que Roberto está pensando en irse a trabajar fuera. Ya. Y cuando ha visto la cara que he puesto pues se ha dado cuenta de que yo no lo sabía. Pero el mal ya está hecho. Bueno, pero tú no se lo reproches a Roberto, ¿eh? Que acaban de despedirle y si no encontrara trabajo aquí lo natural sería que fuera al extranjero a buscarlo como tantos otros. ¿Y yo qué hago con un novio tan lejos? Ya saben lo que dicen. Amor de lejos, felices los cuatro. Bueno, tú no pienses en eso ahora. Además, si Roberto se fuera se iría a trabajar no a correr detrás de unas faldas. Sí, bueno, bueno y he escuchado muchas cosas de las extranjeras. Muchas, sobre todo de las alemanas y de las suizas que son unas frescas y unas espabiladas y si una se descuida le quitan el novio. Ay, pero no vayas tan deprisa, vieja. Que tu novio se esté planteando marcharse no quiere decir que termine haciéndolo. Además, Roberto vale mucho. Ya verás como le ofrecen trabajo en alguna de las bodegas de la zona. Buenos días. Hola. Hola, hijo. Pues no sabes cuánto lo siento pero no me puedo quedar, Roberto. Tengo que ir a arreglar la habitación de don Alejandro. No se preocupe, doña Inés. ¿Y tú qué haces aquí? ¿No deberías estar en el pueblo buscando trabajo? Sí. Escucho un rumor y necesito saber la verdad. Manuel, ¿a ti te has ronda el señorito Rafael? ¿Qué le pasa, madre? ¿Te preocupa algo o qué? No, no, es que estaba... Han venido Elena y Vicente Cortázar aquí a hablar conmigo y no paro de darle vueltas a la cabeza. Ya, seguro que han estado insistiendo para que les entregue el niño, ¿a que sí? No, han venido a hablar de unas botellas, unas botellas de vino Miranda, unas que vendimos aquí a precio de saldo, ¿no te acuerdas de ellas? Sí, sí, creo que eran unas que nos dio un trabajador de las bodegas, ¿no? Esas. Solo fueron tres y me acuerdo que vendimos dos, pero estoy intentando recordar que hice con la última y, chica, no hay manera. Pues no sé, yo tampoco lo recuerdo. Pues decían que estaban envenenadas. Qué bien. Sí, sí, que Ricardo Reverte y el padre Genaro han muerto porque bebieron de esas botellas. Espérate. Madre mía, pero qué barbaridad. Bueno. ¿Pero qué quiere que le diga, madre? A mí esa historia no me convence nada, ¿eh? ¿Por la cuenta de qué van diciendo esas cosas ahora los Cortázar, eh? ¿Para que nadie venga aquí a comprar vino? ¿O qué? ¿Tú crees que lo están diciendo por eso? Pues sí. Pues sí, porque esa gente es muy mala gente y yo no me fiaría de nada de lo que dicen. Mira, a mí si vienen por aquí hablando de eso o de cualquier otra cosa, vamos, no les pienso dirigir la palabra, que ya me han amargado bastante la vida. ¿Y por qué lo dices? ¿Quién te lo ha dicho? Eso da igual. ¿Te has rondado? A ver, Roberto, Rafael es mi amigo. No sé, hemos crecido juntos, nos hemos criado juntos. Aunque él sea el hijo de los señoritos y yo de los criados, pues sí, la verdad es que nos entendemos. Si alguien ha sacado conclusiones equivocadas, pues no sé. Somos amigos. Sí, pero no hay nada de malo en eso, ¿no? No, no hay nada de malo. No hay nada de malo. Pero dependiendo de qué tipo de amigo seáis, a lo mejor él piensa que es más que tu amigo, ¿no? No, yo nunca le he dado pie a eso. Yo no estoy dudando de ti, Manuela, pero quiero saber la verdad. Te has rondado. Roberto, ¿tú crees que ahora tienes que pensar en estas tonterías? Lo que tienes que hacer es buscar... Lo que tú tienes que hacer es dejar de salirte por la tangente y contestarme. Te estoy haciendo una pregunta, contéstame. ¿Te has rondado el señorito Rafael? A ver, ¿y tú crees que es tan importante saber si Rafael se me ha declarado? Yo estoy contigo, ¿verdad? Porque te quiero. ¿Y yo a ti? Pero quiero que me digas la verdad. ¿Te has rondado o no te has rondado? ¿Ha querido que os pongáis de novios o no? Pues, pues sí. Rafael un día se me declaró y me dijo que siempre le había gustado, pero a ver, es que yo no le correspondo porque yo te quiero a ti. Y te hago en su vida. Ahora entiendo yo por qué se ha comportado conmigo como se ha comportado desde que estoy saliendo contigo. Ahora que me va a ir de mierda. Roberto, por favor, no hagas el... No, 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 Roberto, no hagas... Hay que empotellar la reserva de las barricas 15 a la 25. Son para el primer pedido a Lisboa. Cuidad el embalaje y si notáis cualquier tipo de anomalía en el vino me lo decís. Tenemos que causar buena impresión. Estás haciendo un trabajo extraordinario, hijo. Eres un digno sucesor mío. Solo hago lo que me enseñó. Sabía que hacía lo correcto cuando dejé las bodegas en tus manos. Me alegro que valore mi esfuerzo. Y mucho. Por eso pienso que sería una lástima que todo este trabajo tuyo se fuera al garete por unos impresentables. ¿A qué se refiere? No lo sabes. ¿No conoces el último rumor que los Cortázar están haciendo correr sobre nuestros vinos? Ni lo sé, ni quiero saberlo, padre. Yo solo quiero centrarme en mi trabajo aquí en las bodegas y en los viñedos, nada más. Pero sí debes saber que tu amiguita Elena Cortázar sigue con su rocambolesca historia de los vinos adulterados y orma echea. Ahora va diciendo por ahí que bodegas Miranda vende vino envenenado. ¿Qué te parece? Elena está muy alterada últimamente y no sabe lo que dice. Estoy de acuerdo con eso. Casa Pilar, dígame. Carolina, ¿eres tú? Sí, soy yo. ¿Con quién hablo? Soy Alejandro Cortázar. Quiero que vengas a mi casa para que hablemos. Pues no entiendo para qué. La última vez ya le dejé claro que ni me voy a ir a ninguna parte ni le voy a entregar a mi niño. Aún así quiero que vengas. Voy a hacerte una propuesta que no podrás rechazar. Bueno, bueno, no sé, ya veremos. Ahora tengo que trabajar. ¿Quién era? Era Alejandro Cortázar, madre. Por Dios, es que ese hombre no me va a dejar nunca en paz o qué. Sí, ¿y qué quería ahora? Pues... Dice que quiere verme y que vaya a su casa para que me haga una propuesta o algo así. Vamos a ver, no me acabas de decir que no quieres dirigirle la palabra nunca más. Pues ahora tienes la oportunidad de dejar de hacerlo. Mira, no les hagas caso y les mandas a freír espárragos. Hombre. Ya, ya, sí, seguro que tiene razón, madre, pero, pero no sé, tampoco pierdo nada por escuchar lo que me quiere decir. No sé, Carolina, no sé, yo creo, yo no me fiaría. No te hagas miedo, yo voy, escucho lo que me tiene que decir y vuelvo. Total, no va a pasar nada. Voy, voy a arreglarme. Elena está desesperada por encontrar al hombre que mató a su hermano. No sé, igual yo en su lugar también haría lo mismo. No intentes justificarlo. ¿Sabes que están intentando endosarnos las muertes de Ricardo Reverte y del padre Geraro? Es una locura, padre. Hay dos informes que aseguran que fueron muertes naturales. Sí, 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 ya lo sé, hijo. Y no solo eso, además la policía ha hecho analizar el contenido de la botella que se encontró junto al cuerpo del padre Geraro. Es un vino de nuestras bodegas, pero está limpio como una patena. ¿Y por qué insisten en acusarle de algo que no ha hecho? Ya conoces el dicho. Difama que algo queda. Elena y Vicente Cortázar quieren perjudicar el buen nombre de nuestras bodegas. Por eso me van contando por ahí esa sarta de mentiras. No lo entiendo. De Vicente podía esperarme cualquier cosa, pero de Elena. Hijo, sé que es muy duro para ti a estas alturas enterarse de quién es la verdadera Elena Cortázar. Pero tienes que asimilarlo cuanto antes por tu bien y por el de tu familia. Para mí está muy claro lo que pretenden esos dos. ¿Y qué es lo que pretenden, según usted? Con sus calumnias quieren afectar a la venda de nuestros vinos y llevarse nuestra clientela. Por eso quieren relacionar Bodegas Miranda con esas muertes. ¿Y qué podemos hacer? Defendernos con todo lo que tengamos. Tú, hijo mío, como director de las bodegas, tienes que defender el honor y el valor de nuestra marca. Si la gente relaciona las bodegas Miranda con la muerte, ese será nuestro fin. No. Eso no va a pasarse, lo juro. Me alegra oírtelo. ¿Entonces puedo contar contigo? Por supuesto. Eso me tranquiliza. Siento que te hayas enterado de que es la auténtica arena cortácer de una forma tan dura. Pero ahora ya sabemos que no nos podemos fiar de ella. ¿Qué coño haces aquí? Estás despedido. Lárgate ahora mismo y llamo a la policía. Primero te voy a dejar un par de cosas claras. No, tú y él no tenemos nada de que hablar. Así que no me hagas perder el tiempo. Yo sé por qué me has despedido. Sé que no soportas que esté con Manuela y que lo de Cárdenas ha sido una excusa. ¿Pero qué viene todo este cuento ahora? ¿Qué dices? ¿Qué pasa que Manuela te ha hinchado la cabeza con sus mentiras? Aquí no hay mentiras y yo por Manuela no sabría nada. Pero el caso es que sé que llevas toda la vida detrás de ella. Mira, deja ya de escudarte en historias inventadas para justificar tu despido. La cagaste. Punto. ¡Échale huevos, hombre! ¡Échale huevos! ¡Y háblame como un hombre! Sácate ya esa máscara de señorito con la que vas por la vida y háblame como los hombres no como las ratas. Cuidado, Roberto. No te consiento que me hables así. ¿Me consientes? ¿Y qué no me consientes tú? A ver, ¿qué vas a hacer? ¿Despedirme? Ya lo has hecho. Yo aquí no tengo nada que perder. Mira, imbécil. Métete tus palabras y tus opiniones por donde te quepan y lárgate de aquí porque estás despedido. No pintas nada. ¿Entiendes? ¿Qué? ¿Qué pasa? A lo vuestro. ¿Estás sordo? A lo vuestro, he dicho. A trabajar. Hola, Luis. Me ha extrañado mucho que me llamaras después de la última vez que hablamos. Que todo acabó un poco raro. Parece que has abierto la caja de los truenos y que no vas a parar, ¿verdad? No sé qué quieres decir. Mi padre me ha contado algo y la verdad me cuesta creerlo. Quería saber tu versión. Según él, Vicente y tú vais diciendo por ahí que el vino Miranda ha matado a Ricardo Reverte y al padre Genaro. Sí, lo siento mucho, pero sí, es cierto. Y tengo motivos suficientes como para creer que es verdad. A parecer, hubo una partida de vino tóxico que desgraciadamente ha provocado dos muertes. ¿Por qué lo haces, Elena? ¿Tanto nos odias? ¿Cómo puedes decir eso? Si no hay nada en el mundo que quiera más que a ti. Bonita manera de demostrarlo. Luis, si tu padre es un asesino no voy a parar hasta demostrarlo por mucho que te duela. Deja de ofrecarte con eso, Elena. Y deja en paz a mi padre. ¿No te das cuenta que hasta que no lo hagas nuestra relación no volverá a ser como antes? Ya, ya lo veo. Y no sabes cuánto me duele. Pero necesito seguir con esto porque necesito hacer justicia por la memoria de mi hermano y por la de Ricardo Reverte y la del padre Género. ¿Por qué te empeñas en implicar a mi padre en esas muertes? Dios mío, qué ciego estás, Luis. Sabes, tú y yo tenemos mucho en común. ¿Usted y yo? No lo creo. Los dos queremos lo mejor para tu hijo y los dos pensamos que podemos hacer más felices a esa criatura. Mi hijo estará mejor con su madre. Pero yo le puedo dejar toda la finca para que corretee, comprarle ropa mejor, mandarlo a un colegio y luego a la universidad para que tenga un futuro como se merece. ¿Puedes darle tú todo eso? Pues no, pero me esforzaré por darle todo lo que pueda. ¿Pero qué puedes darle tú una simple camarera y él va a la perdida de tu novio? Pues el amor de una madre, que es mucho más importante que todo eso que me acaba de decir y que se sienta miembro de una familia verdadera y no de una familia postiza como la suya. La familia Cortácea es mucho más importante que la tuya y tiene valores, no como tú y sé por qué lo digo. Ah, ¿sí? Pues estoy deseando escucharlos. Estás a punto de entregarle tu hijo a un delincuente y eso te convierte en una mala madre. Oiga, si lo dice por Ángel eso sí que no se lo consiento, ¿eh? Que Ángel no es ningún delincuente, es muy buena persona. En el pueblo todo el mundo le quiere y más ahora que está trabajando como policía, haciendo respetar la ley. Eso es lo que te gustaría, ¿no? Que tu novio fuese policía de pleno derecho en la siesta. Pues sí, sí, y lo va a conseguir porque le hace muchísima ilusión y está poniendo todos sus esfuerzos sacarse a esa plaza. Pues lo va a tener difícil porque he rascado en sus mentiras y he descubierto su verdadera personalidad por lo que hizo en Madrid y no se dedicó a ningún oficio decente. Pero la gente cambia y Ángel lo ha hecho. Ahora está por el buen camino. Qué poca experiencia tienes de la vida. La gente como Ángel nunca cambia y yo podría arruinarle la vida. Está cerrado. Mira, perdón, no te había visto. Espero no molestar. No, por Dios, cómo vas a molestar. El último día tu visita se me hizo muy corta. Necesitaba hablar contigo, Dimas. Tú eres, eres la única persona que me entiende en este maldito pueblo. Tiene que ver con lo que me dijiste el otro día, con que tu marido iba a dejar de ser un problema para que me quede muy intrigado. Pues sí, tiene que ver. Esta semana ha sido muy frustrante. He estado a punto de poderme librar para siempre de Santiago Miranda. Estaba en mi mano hacerlo. Tuve una oportunidad, pero al final me acobardé. No puedo dejar de sentir esta sensación de pánico, de peligro. Total, que todo sigue igual. Él me sigue manteniendo encerrada en esa casa y me sigue humillando. Lo siento mucho oír eso. Tú me has despedido y yo no puedo hacer nada. Pero si piensas que despidiéndome me vas a alejar de Manuela, no te equivoques. Yo marcho muy tranquilo porque sé que Manuela no va a estar contigo en la vida, porque me quiere a mí. Pero a ver, Roberto, ¿tú te crees que todo esto me afecta mucho? Manuela es una criada, nada más. Yo no estoy interesado en ella. Aunque sí es verdad que se merece a alguien mejor que tú. Déjate de cuentos, que yo le di a Manuela todo lo que necesita. Que si no, ya habría salido ya a buscarlo. A lo mejor lo que pasa es que tú no le vales, porque a Manuela lo que le gustan son los hombres. Mira, eres un muerto de hambre sin trabajo. Nadie se puede fijar en ti. Y menos una chica como Manuela. ¿Qué le puedes ofrecer? A ver. Bien, bien. Ya hemos llegado al meollo. Ya te estás quitando la máscara. Lo que pasa es que tú crees que eres mejor que yo. Y no entiendes que Manuela se fije en alguien inferior a ti. Y no te das cuenta que todo eso que tienes, lo de ser un señorito, tu dinero, no te hace mejor. Porque tú en tu vida serás la mitad de hombre de lo que yo soy ahora. No me hagas reír, Roberto. Manuela, bueno, tú no le puedes ofrecer nada. ¿No entiendes? Yo, yo no sé, puedo ofrecerle dinero, otras cosas, un porvenir. ¿Y tú? Tú nada. ¿Sabes por qué? Porque eres un desgraciado. ¿Qué haces? ¡Puta! ¡A ver, te voy a reventar! ¡A ver, te voy a reventar! Revienta, revienta. Señorito, ¿pero cómo ha llegado a esto? La única será este imbécil. Que no soporta las verdades a la cara. Anda, abársate. Si no quieres, meterte en un huelio. Venga, vámonos. Esto nos ha acabado, Cortázar. Ya nos vamos a encontrar tú y yo en la calle, sin apellidos de por medio. Y ahí voy a ver el tipo de hombre que eres de verdad. ¡Mierda! ¡Eres un mierda! Marito, cámese. No, Elena, no. Eres tú la que está ciega. Tu familia odia la mía desde hace décadas. Y ahora parece que han conseguido ponerte a ti también en contra. Muy bien. Se han salido con la suya. Prometimos que no dejaríamos que ese odio nos afectase. Y míranos, Elena. Mira cómo estamos. Enhorabuena a Vicente Cortázar, que lo ha conseguido. No, Vicente no tiene nada que ver. He sido yo la que he descubierto que hay dos personas que han muerto por culpa de los vinos Miranda. Y lo más importante es que esas muertes tienen que ver con la muerte de mi hermano Gabriel. Eso no tiene sentido, Elena. ¿Qué me dices de los análisis que les hicieron a Ricardo Reverte y al padre Genaro? Muerte natural por paro cardíaco. Y mi padre me dijo que encontraron una botella de vino Miranda junto al cadáver del padre Genaro. Le hicieron pruebas y nada. Un vino perfectamente apto para el consumo. No te dejes engañar, Luis. Que las pruebas se pueden manipular. Pero no te das cuenta que eres la única que nos acusa de esas barbaridades, Elena. Ni siquiera la policía lo hace, solo tú. No es cierto. Parece que lo único que te mueve es el odio hacia nosotros. No es cierto, Luis. Yo no os quiero hacer daño. No es nada personal. Mira, buscas a un culpable de la muerte de tu hermano y estás usando a mi padre como chivo expiatorio y no lo voy a permitir, Elena. Las acusaciones no son falsas, te lo juro. Lo siento, pero yo no puedo seguir con alguien así. Esto se acabó. Luis, por favor, no te vayas, Luis. No me asustan sus amenazas. Pues deberían. Si sale a la luz todo lo que sea de él, ya puede olvidarse de ser policía. Con sus antecedentes no lo admitirán en el cuerpo. Sin embargo, si hago desaparecer este expediente, todo lo irá rodado y podrá cumplir su sueño. ¿Sería capaz de arruinarle la vida? Solo tendría que hacer un par de llamadas y ya está. Sus planes al traste. Es usted un ser despreciable. Me da igual lo que pienses de mí. Solo quiero que me firmes este documento. concediéndome la custodia de tu hijo cuando nazca. Y tu novio podrá ser policía. No. No. Me niego. Es mi hijo. Si no firmas, llamaré a mis amigos de la policía y os arruinaré la vida. Ángel terminará en la cárcel y tú y tu madre perderéis la fonda. Os lo juro. Ay, Dimas. Mi vida es un desastre. Así no merece la pena vivir. Ay, no digas eso. Siempre hay algo que hace que merezca la pena vivir. Además, al final la vida pone a cada uno en su lugar. No, 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 no. Yo estoy segura de que acabaré mis días encerrada en esa casa y sometida a ese hombre que me hace tremendamente infeliz. solo tengo algunos destellos de felicidad en mi vida cuando estoy contigo, Dimas. Tú eres lo único que alegra mi existencia. Pues vas a tener muchas más alegrías porque tú te lo mereces. Además, olvídate de todo y vivamos este destello de felicidad. Tú y yo juntos. Ay, tienes razón. Cuando estemos juntos no debemos pensar en nada más. ¿Sabes qué vamos a hacer? ¿Qué? Vamos a brindar por este momento. ¿Eh? Vino Miranda. Sí. Lo compré por cuatro perras ahí en la fonda y espero que no me hayan timado. ¿Ahora vas a pensar que soy una garra? Ay, no, no. Lo importante es la intención, no el dinero. Madre mía, si fuera por dinero, entonces sería feliz con mi marido, ¿no? Ay, Dimas. No sé si me apetece brindar con un vino Miranda. Es como como si él estuviera aquí y no quiero. Mira, por si te sirve te diré que yo bebo este vino desde que te conozco. porque sé porque sé que es tuyo también y cuando lo bebo pues siento como si te tuviera cerca. Esto que has dicho es muy bonito. Siempre sabes encontrar las palabras para animarme. me has convencido. Bueno, pues... Vamos a brindar. Aquí tienes. Por la felicidad. Gracias.